Lourdes, buenos días. Ciro, buen día, otra vez, cambiamos de tema, el jueves en la noche, ya casi a medianoche, asesinaron al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de allá de Cuernavaca, a Juan David Juárez López, esto, pues, hablamos sobre este tema aquí el viernes por la mañana, sobre cómo iban las investigaciones, y bueno, quien está a cargo de esta carpeta de investigación, es la Fiscalía General de allá del Estado de Morelos, informamos también el viernes en la conferencia que ofreció el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, y dijo que iba a pedir al al gobierno federal que llegara a la Guardia Nacional para que se hicieran cargo de la seguridad allá en el municipio, y que pedía también una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y para hablar sobre este tema, cómo van las investigaciones, en este momento, está en la línea Uriel Cardona Gándara, él es el fiscal general de Morelos. Uriel, buen día. Uriel, buenos días, fiscal. Buenos días, Ciro, gracias por el espacio, a tus órdenes. ¿Qué información nueva hay respecto de la que, con la que nos quedamos el fin de semana? Sí, digo, además de que es un hecho lamentabilísimo y que lo repudiamos todos, ahorita lo que podemos ya confirmar de manera indiciaria es que este altero crimen lo cometieron cuando menos tres personas, y ya pudimos establecer pericialmente que se utilizó una sola pistola, una sola arma, ya tenemos los resultados de los estudios de balística, donde podemos ya tener con claridad que se utilizó una sola arma, aunque fueron tres personas las que potencialmente lo emboscaron, y bueno, pues ya no hay duda de que fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, todos en la espalda, todos, todos fueron por atrás, el el la víctima iba armado, sin embargo, no tuvo oportunidad de de defenderse, eso también ya lo tenemos perfectamente claro, y estamos recabando toda la información de videos del cinco, las cámaras de videoquilancia de la zona, están pues a punto de ser entregadas al Ministerio Público, este asunto se trabaja desde la Fiscalía de Homicidios de de la Fiscalía de Morelos, entonces tendremos un resultado pronto porque tenemos un buen acervo probatorio, y en breve daremos un resultado para capturar estas personas. ¿Qué qué es un buen acervo probatorio fiscal? Tenemos en la zona una cantidad importante de cámaras de vigilancia que registraron los movimientos de las personas que pudieron haber perpetrado este hecho, tenemos algunos vehículos identificados, incluso estamos corroborando la existencia de un reporte previo a la comisión del homicidio, donde una llamada anónima alertó al C5 de Morelos de la presencia de personas ajenas ahí a la unidad habitacional de Teopanzolco, entonces son 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 líneas que estamos trabajando y que nos van a llegar, nos van a nos van a llevar pronto a la captura de estos problemas responsables. Hay parte de la investigación que en este momento no se puede revelar públicamente para no no alterar la investigación, pero estamos cerca ya. El encargado de despacho Juan David Juárez tenía escoltas, ellos rindieron ya su declaración y actuaron cuando llegaron a dispararle. Efectivamente ellos ya este ya fueron entrevistados, incluso comparecieron voluntariamente, lo que tenemos corroborado hasta ese momento es que los escoltas, él los había ya dejado francos momentos antes de de dirigirse a a su domicilio, es más, en en una calle muy cercana al domicilio de la víctima, él les autorizó retirarse ya para descansar, entonces él llegó a lo que fue su domicilio solo y a pie tierra, llegó caminando, es una habitacional muy grande, es una zona habitacional muy grande, de edificios, entonces ahí fue donde fue emboscado, sin embargo estamos entrevistando a todo el personal de la policía de Cuernavaca que sea necesario, que tenga algún vínculo para que pues podamos llegar a a a desclarecer este este asunto. La víctima es una persona a la cual la sociedad morelense respetaba mucho, es una persona de una gran trayectoria en policía, tuvo muchos cargos, es una persona de la cual no tenemos noticia de que haya estado involucrada en algún hecho delictivo, no estaba amenazado, no tenía no había aparecido su nombre con algún señalamiento en mantas, entonces estamos estamos investigando este todas las todas las posibles hipótesis, ¿no? Bueno, entonces, tres personas, aunque solo una disparó. En efecto, son tres personas las que intervinieron ahí materialmente, seguramente dando cobertura, este cuidando la la huida de quien reaccionó el arma. Sí. Y llegaba a su casa y ahí se se separaba de la escolta, suponemos que tenía una escolta numerosa. En ese momento lo que tenemos nosotros en la carpeta es que llevaba dos escoltas a los cuales les les dio permiso de retirarse de sus labores, momentos antes de llegar a su domicilio, entonces lo que lo que tenemos ya bien establecido es que él llega solo a esta eh complejo de edificios, es un es una unidad eh bastante grande. Uh-huh. Entonces él ahí tenía. Y ahí lo matan. Ahí es donde. No en la taquería. No, 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 la taquería está a unos cuantos metros del lugar del hecho. Unos cuantos metros, ¿cuántos, fiscal? Estamos hablando de diez, doce metros. Ah, bien. Aproximadamente. Este estaba. Iba saliendo. Eh que permite el acceso ya al complejo de de edificios. Muy bueno. ¿Saben si estas tres personas pertenecían a algún grupo, pertenecen más bien a algún grupo delictivo? No, no lo podemos determinar todavía. Tenemos un par de líneas de investigación muy sólidas. La primera tiene que ver con el todo el tema de delincuencia organizada y la segunda que estamos revisando a fondo es que puede tratarse de alguna venganza. Eh la víctima era un policía de muchos años, de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Entonces, pues, ese tipo de trabajo, esa esa función, pues, pone en riesgo, ¿no? Al a quien la desarrolla. Entonces, estamos revisando todos los casos relevantes en los que participó. Tiene muchas detenciones a lo largo de su carrera. Entonces, estamos revisando qué personas pudieron interés, estar interesadas en en lastimar a esa familia. Eh esta información seguramente se la hicieron conocer ayer o el el sábado, si no es que el mismo viernes a la presidencia municipal municipal de Cuernavaca. Sí, por supuesto, ellos están, ellos saben del del de lo que tenemos legalmente permitido, lo estamos compartiendo con el presidente municipal, está muy interesado en que esto se esclarezca, ¿no? Al igual que el gobernador del estado. Muchas gracias, gracias fiscal. Gracias Uriel. Giro a tus órdenes, como siempre, buen día. Gracias. Gracias Uriel Carmona Gándar, el fiscal de Morelos. Pues ahí está, Ciro, porque esto no no lo habían informado hasta este momento, tres personas, una sola, una, una de ellas es quien la dispara y le da estos seis balazos al encargado de despacho, Juan David Juárez López, todos por la espada. Ya dentro del ya llegando a su casa. De la unidad habitacional. Sí, ya llegando a su casa. Pues lo iban siguiendo, porque si hacía unos minutos que había dejado a sus dos escoltas, llegan directamente y lo matan, ya sabían a dónde iban. Bueno, Cuernavaca, y siguen sin reunirse el presidente municipal y el gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Todavía no, Ciro, porque hemos estado en comunicación con la gente del presidente municipal, Antonio Villalobos, y ellos nos dicen que quieren la reunión directamente con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, que ha sido el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, quien se ha puesto en comunicación con ellos, y les dice que él quiere ser el interlocutor, pero pues el presidente municipal dice que se mantiene, que ellos quieren buscar directamente al gobernador Cuauhtémoc Blanco, que están ellos dos, el presidente municipal de Cuernavaca y el gobernador del estado. A ver cuándo se da o a ver cuándo les responde.